Tordillo Negro Armindo González Y seguimos con la mamá de la vida Demá le gusta que ella le mire la mal peinada Demá se cree la caudia chifre la mal peinada No hay ningún caudio que se le rime a la mal peinada Porque no quiere conteverarse con la manada Dicen que vino de Buenos Aires la mal peinada Que la sobrina de Don Ramón, que es de la farmacia Que de visita vino a pasar el fin de semana Y armó un revuelo en todo el pueblo la mal peinada El pueblo salió a mirar y los perros la van ladrando En el pelo con la barbaridad la mal peinada La mal peinada ¡Eh! Ahí nomás Tiene pollera de minifalda la mal peinada Hasta la media y los zapatos no le brillaban Todos seguidos y en apretado la mal peinada Como un matambre, un arrollado que caminaba Se fue pa'l baile y le llamaba a ver que no le gustaba Bailaba sola y a los saltitos como una rama Todos decían que esa muchacha no estaba sana Y ahí nomás con la policía le puso en cana Bataleaba y gritaba de más Y ahí nomás ordenó el comisario Que se vuelva a andar al capital Que se pela que no es para acá Y que se vaya nomás la mal peinada Que se vaya nomás ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.